Y en otros temas, la primera misión rusa a la Luna en 47 años fracasó cuando la nave quedó fuera de control y se estrelló contra el satélite. Roscosmos, la empresa espacial estatal rusa, comunicó que había perdido contacto con la nave. El alunizaje estaba predisto para hoy, pero el aparato tuvo un problema de preparación de órbita, lo que hizo que se desplazara accidentalmente y finalmente se impactara contra la superficie. La misión había suscitado en Moscú la esperanza de que Rusia regresara a la carrera lunar. La comisión gubernamental investigará este incidente.